¡Hola a todos! ¿Qué tal? Voy a enseñarles las compras de este mes de abril y voy empezando. Ya sé, ya estamos en mayo, pero es que esta prenda me ha tardado muchísimo en llegar. Me llevo todo el resto del paquete, pero esta prenda no. Y me mandaron un correo diciéndome que esta iba a tardar un poquito más. No sé si por qué no la tenían en existencia o yo qué sé. Pero esta ha tardado un poquito más y por eso no he podido enseñaroslo hasta ahora. Tenía muchísimas ganas de una prenda. Por cierto, si me notáis la bocecilla un poco tomada es de la despedida de soltera que todavía... ya sabéis. Bueno, que en realidad no bebí nada ni nada, pero es que de estar gritando por ahí, de estar sin dormir y esas cosas, pues ya sabéis. Bueno, que... ¡Uy! Tiene un hilo aquí rojo. Que tenía muchísimas ganas de una prenda así estilo camisa de chico y que te quede así como grande y esas cosas. Bueno. Y con estos colores. A mí me encantan las rayas y las azules y blancas muchísimo más. Y las rositas y tal también. Si veo alguna me la cojo. Y es que vi esta así tan chuli de manguita corta que me llamó la atención. Lo que no sabía era que tenía también la posibilidad de hacer todavía la manga un poquito más corta con esta cosa que les gusta tanto a este tipo de tiendas. La trabilla esta que la puedes abrochar en un botón. Y nada, por lo demás es un pelín más larga por detrás que por delante, por ahí lo veis. Está llenita de botones y tiene el cuello muy muy amplio. Es preciosa. Ya sabéis que os dejo todos los enlaces de las prendas aquí abajo para que veáis las tallas, lo que valen y tal. Estas, bueno, esta en concreto creo que es talla única. A mí me queda un poco grande, pero bueno, como la quería así no me importa. Otra prenda que seguro que me preguntáis es esta, que es una blusa. Me encanta la tela porque es... no sé qué tela es. No tengo ni idea, pero me gusta mucho porque es de estas que son muy cómodas, muy fresquitas. Y es que yo estoy loca, bueno, siempre me gusta muchísimo tener varias camisetas y blusas blancas. Y este año me he puesto a renovar unas cuantas y como se llevan tanto los volantes y a mí me chiflan, pues estoy como loca con todas, porque blancas. Y con volantes, pues la quiero. Y bueno, esta es una de ellas. Y esta sí que tiene talla, creo que esta es la talla S o la XS. De todas formas, bueno, lo voy a mirar. Bueno, que el caso es que yo, porque no lo veo, que yo en las prendas que hay hasta la XS pido la XS. Y si solamente hay hasta la S, de las más pequeñas, pido la S. O sea, yo pido siempre la talla más pequeña y nunca he tenido problema. Es más, a veces me ha venido hasta grande, ¿eh? O sea, quiero decir que en este tipo de páginas muchas veces hay gente que te dice que pidas una talla más de la tuya normal. O sea, si tienes la M, que pidas la L. Yo nunca lo he hecho, siempre he pedido la mía, que es la más pequeña y siempre he acertado. Así que encantadísima. Esto ya os lo he enseñado dentro de un vlog, pero como este vídeo es más para recopilar todas las compras que he hecho durante este mes pasado, pues os lo enseño rápidamente. Es este bikini con este estampado tan, tan, tan bonito, que tiene esta parte de aquí bastante elástica, esta de aquí no tanto, pero también es elástica, por lo que es muy cómodo. Lleva la copa reforzada y además por abajo lleva algo de relleno. Yo esto no lo quería, no lo había visto y me lo encontré de sorpresa cuando ya lo tenía en casa. Pero la verdad, a mí es que me resulta muy incómodo todo lo que lleva relleno, pero sienta, estupendo. Y la parte de abajo es esta. Ya lo tengo lavadito y todo, así que ya esperando el verano para ponérmelo. Es así, muy sencillita. Y sí que es verdad que la parte del culete tira pequeña. Y veis aquí, por ejemplo, que sí que se ve la talla en la talla S. También este vestido, que también os lo he enseñado, este igual, es la talla S, no sé dónde lo pone, aquí. Pero bueno, no sé si lo vais a llegar a ver. Ahí pone una S. Y es este vestido largo, 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 largo. Ahí me queda incluso más largo que hasta los pies, o sea, me lo piso. Lo he intentado encoger metiéndolo en agua caliente, a lavar en agua caliente, pero no ha encogido. Entonces, también le da puntos porque no encoge, pero yo quería que encogiera. Tiene también por esta parte bolsillos y está el estampado, pues ya veis. Todo florecitas, florecitas, florecitas. Y es de estos vestidos que no tienen ningún corte, son totalmente lisos o caídos, no sé cómo decirlo. Y tiene una caída súper bonita. Nada, me falta meter el bajo y listo. También me he pedido estos pantalones, que es que cuando vi la foto dije, por Dios, estos pantalones me encantan. Yo es que soy muy de florecitas, ya lo habéis visto. Y en verano uso muchísimo este tipo de pantalones vaqueros, mucho, mucho, mucho. Y quería unos que fueran de tiro alto. Estos son de tiro alto y me encantan las margaritas, luego tienen así como también deshilachado. Y este sí que sí, no es mi talla. Nunca había pedido pantalones, este pone que es la talla S y era la más pequeña que tenían en este pantalón. Creo que era S, M y L, no sé si llegaba hasta la XL. Pero este sí que es una talla más grande. Yo de pantalón uso una 34 y este yo creo que son dos tallas más. Yo le pondría como una 38, me queda muy, muy grande. Así que nada, para mi hermana o para quien le valga, oye, yo encantada de que vaya a disfrutar este pantaloncito tan precioso. Que ya me gustaría disfrutarlo a mí, pero oye, no pasa nada. Esto también os lo enseñé y es un chándal. Esta es la parte de la sudadera, es toda negra y por esta parte de las mangas tiene las tres rayas blancas. Tiene capucha y por aquí tiene estos cordoncitos. Es comodísimo, calentito y me encanta, ya lo he usado un montón. Y el pantalón queda un poco tobillero, tiene por aquí los bolsillos, aquí también los cordoncitos. Es de goma y encima es súper elástico. Y los pantalones son igual que la sudadera con las tres rayas y acaban en goma. También me he comprado este pantalón negro que yo he dicho, porque necesitaba un pantalón negro para la despedida. Que en realidad sí que tenía uno, pero no me gustaba mucho como me quedaba porque la parte de los bajos no me quedaba pitillo, pitillo. Y quería uno que me quedase así, súper pegado. Este es súper pegado, es como unos jeggings, pero tira más a pantalón que a leggo. O sea, en realidad es un pantalón, no pone que sea jeggings, pero de cómodo es igual que unos jeggings de cómodo y en realidad es pantalón. No es muy gordo tampoco, que para esta época está bien. Y la verdad que cuando fui a mirar pantalones dije, yo no sé si va a haber pantalones negros en esta época. Pues en Vesca yo no sé si había como siete u ocho pantalones negros diferentes, de distintos modelos. Así que tuve para elegir. Estuve, bueno en realidad me compré dos, me compré este que es de talle medio, no llega a ser bajo ni alto. Y también me compré otros de talle alto porque la verdad no sabía muy bien cuál coger. Y los de talle alto pues me incomodaban un poco porque no estoy yo acostumbrada a esos talles y me veía el culete un poco extraño. Pero me gustaba, o sea es como que en la realidad no me gustaba, pero en las fotos que me hice me encantó. Así que me compré los dos y al final se lo enseñé a Rodrigo y me dijo mucho mejor este, el normal. Y yo creo también que le voy a dar más uso. Así que encantada con este. Este yo no sé si me salió por 20 euros o algo así, o sea que súper bien de precio. Y es de Bershka, la talla 34. Y es de los que son Pusa, sienta, estupendo. Y encima comodísimo, era como que fuera en chándal. Luego de Primark también tengo aquí algunas cosillas. Me compré este bikini, también pensando en llevarle a la despedida. Y en realidad porque yo soy la loca de los bikinis, siempre me compro 100.000 cada año. Bueno, hay una cosa que no tengo porque lo estoy arreglando, que también me lo he comprado en este mes. Os dejo aquí una foto porque es una pasada. Es un vestido, ya lo veis, preciosísimo. Tengo, bueno, es más, la foto no parece tan bonito como es en realidad. Cosas que no suelen pasar, pero gana muchísimo más en la realidad que en la foto de la página web. Bueno, me lo vais a ver, lo tengo para arreglar porque me quedaba un poquito grande de cintura y tal. Y también me quedaba largo. Así que os voy a hacer otro vídeo solamente con ese vestido porque tenemos una boda la semana antes de nuestra boda. Y al ver ese vestido me lo pedí porque me encantó. Y encima vi las fotos reales que también salen en la página de las chicas que lo habían comprado. Y me gustó muchísimo más que la foto de la página web. Así que me lo cogí sin dudarlo. Y cuando me llegó a casa es que es un color tan bonito. Lo único eso, que al probármelo pues tuve que, vamos, vi que me quedaba un poquito grande. Y para que quede perfecto pues yo lo llevé a arreglar. Y nada, sigo. Ya lo veréis en directo ese vestido. Me he comprado este bikini que es de los súper súper básicos de Primark. De estos que van en bandana y luego tienen los cordones al cuello. Desde el centro. Y este, vaya, no tengo la talla. Es que le he cortado la etiqueta. Tiene por dentro unas cazuelitas de estas que yo se las suelo quitar siempre porque molestan. Es que a mí me molestan. Cuando esto se me moja es como que luego no se te seca nunca el bikini. Pero bueno, que es súper normal, negro. Y la bravita también es súper súper normal. Y encima, ah mira, aquí viene la talla. Es la talla 36. Y lo que os decía, la bravita es súper súper normal. Es de estas también que tira a grande el culete. O sea, te tapa todo. Y a mí no me suelen gustar así que tapen tanto. Pero es que lo había comprado pensando así como en un spa o algo así. Porque me iban dando pistas de la despedida. Y como me dijeron que llevara un bikini. Y yo no sé por qué me empecé a pensar que era un spa, que era un spa. Y al spa, pues no hace falta que lleguemos todo el culo al aire. Porque no nos va a dar el sol, ni tenemos calor, ni nada, ¿no? Así que yo dije, me compro uno así, más cómodo. Y al final, para nada. Pero bueno, eso ya lo veréis en el vídeo de la despedida. Y ese costaba 4,50 las dos piezas. Y encima estaba rebajado a 4 euros. Y dije, bueno, pues es que si no le llego a usar tampoco pasa nada. Fenomenal. También fui buscando... Me quedo sin voz. También fui buscando un sujetador de estos sin tirantes. Y qué pasa, que como estaba por Primar buscando cosillas y tal, pues ya de paso me probé los sujetadores. Me probé estos y es que solamente tenían de tallas así más pequeñas porque los que no tenían relleno... O sea, bueno, que solamente tenían con relleno. Porque los que no tenían relleno eran de tallas ciento y pico, ciento y no sé qué. Y a mí eso, pues como que no. Y de los tallas así más pequeñas solamente tenían con relleno. Y a mí no me gustan los sujetadores con relleno, ya os lo he dicho. Porque me resultan muy incómodos. Así que me fui a Tecenis y a Intimissimi. Que por lo que escuché a las chicas, Tecenis es de la misma línea que Intimissimi, pero más barato. En Tecenis me quedaron grandes los sujetadores. Aparte que solamente había un modelo también sin relleno. Y quedaba un poco mal. No sé. Y los de con relleno, pues me eran incómodos. Pero que es que de aquí, de contorno, se me caían todos. En resumen, que me fui a Intimissimi. Y en Intimissimi, como te miden y tal, me dijeron... Es que tienes el contorno muy pequeño, esta parte de aquí. Y yo, la verdad, nunca me lo habían dicho. Y digo, ah, pues vale. Y me dijo, así que te va a costar muchísimo encontrar un sujetador que te valga. Ellos me dijeron que hasta el contorno más pequeño que hacían, no sé qué medida era. Que el caso es que a mí me quedaba grande. Entonces, todos me quedaban grandes de contorno, menos uno que incluso le tenían con esta parte de aquí. La vendían como aparte un trocito para incluírsela en el sujetador y hacerlo más largo. Porque era tan pequeño de contorno que a nadie le valía. Y era el único que a mí me valía. Pero, ¿qué pasa? Que era con súper relleno. Así que era un sujetador que era como todo esto. Te ocupaba todo esto. Y a mí eso, yo le dije a la chica mía, es que esto es muy incómodo y no puedo. Si no encuentro otro, pues me tendré que venir a coger este, pero de momento no. Y volví a primar, volví a probármelos y al final me di cuenta de que estos me eran más cómodos. Me valían de contorno, porque en primar yo creo que el más pequeño le hacen de un contorno 70. Que creo que es este, sí. Este es 70 o 75, no sé. Este es 70. De contorno y de copa es C. Y ya os digo, tiene rellenillo por ahí dentro. Pero es que no se me ha movido, ha sido súper cómodo y al final tampoco ha sido para tanto. Y son 6 euros. Y no son 30 como los intimísimos. Y nada más, porque luego he comprado unas cositas de maquillaje que como se me está haciendo tan largo el vídeo, pensaba enseñaroslo, pero como se me está haciendo tan largo, ya os digo, o lo enseñaré en otro vídeo aparte y me maquillaré también a la vez, yo creo, para ir probando los productos. Un besote muy fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Chao!